También una idéntica actitud con una adhesión y una reflexión sobre esta situación se hizo en el Consejo Deliberante de la vecina ciudad de Radatiri. Distintos bloques, los concejales se manifestaron y allí expresaron la necesidad de que el Gobierno gestione la posibilidad de dar rápidamente respuesta a un conflicto que es muy grave y que tiene que ver con el reclamo del pago de haberes. Estamos en las calles y en las rutas de toda la provincia, con cortes en los ingresos a los yacimientos, en las rotondas donde conducen los caminos para llegar a los mismos, en los ingresos al Centro Invernal La Hoya, en la meseta central, en Puerto Madryn. Creo que todo este tipo de situaciones tienen que tener una responsabilidad. Y estoy de acuerdo y comparto la reivindicación que ha hecho el Gobierno de la provincia para con los empleados. Hay algunos salarios que casi fueron mejorados en el 100% del mismo. Pero este tipo de mejoras dejan en los presupuestos provinciales la verdad que una situación económica bastante compleja. Y digo que acá los funcionarios deben tener la responsabilidad que los enmarca la Constitución Provincial porque no se puede alegremente firmar algo que después no se va a poder cumplir. Hoy estamos sufriendo y cada uno de los trabajadores estatales está sufriendo esto. La incertidumbre de no saber si van a alcanzar a pagar la tarjeta de crédito sin intereses punitorios, compensatorios, incertidumbre. Solamente no saber si van a poder tener lo más básico que necesita una persona para vivir, la comida. Creemos que el gobernador no puede en esta ocasión mencionar la herencia recibida. Creemos que una fuerza política que gobierna hace 16 años no tiene en el menú de excusas la herencia recibida. Por otro lado, vemos con mucho asombro que este conflicto que ya lleva casi un año, mágicamente un mes antes de las elecciones se pagó en término todos los sueldos que pasó después de las elecciones para que hoy tengamos que volver, no como antes de las elecciones, sino mucho peor. Reiterar el apoyo a los trabajadores. Reiterar el apoyo a los trabajadores.